que tal bellezas gracias por estar en un vídeo más de su canal outfits espero disfrutes el vídeo y te quedes hasta el final y si eres de las chicas que digo con este canal por primera ocasión y está buscando cómo inspirarse para armar sus outfits te doy la bienvenida aquí vas a encontrar ideas tendencias cómo combinar y armar tus looks y varias ideas más te invito a que formes parte de esta bella familia en la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrá suscribirte y si aprietas la campanita te van a llegar las notificaciones en cuanto suba un nuevo vídeo para este vídeo mis bellezas vamos a visualizarnos con unos outfits en donde el protagonista será el calzado de piso en estampado animal print un calzado que nos hará lucir con mucho estilo y al mismo tiempo sentirnos cómodas si no cuentas con un calzado en estampado animal print de seguro con estos looks te animarás a adquirir unos vamos a disfrutar unos looks con calzado estilo flats así como estilo mule las prendas que hacen una excelente mancuerna con un calzado animal print de piso son las de textura denim podemos ver tanto chaquetas como blusas así como jeans y shorts así que saca de tu armario si cuentas con algunas de estas prendas para que te animes a recrear alguno de estos looks un look muy fashion que podemos armar para utilizar nuestro calzado en animal print es utilizando unos jeans en color rojo con una camisa denim y podemos agregarle un bolso del mismo tono del pantalón espero que estas ideas te llenen de inspiración para que te animes a recrear varios de estos looks no olvides regalarme tu like si te gusta el vídeo y si lo compartes me apoyarás muchísimo y y y y y y y y y np y y y and y Gracias por ver el video.